Amor Callada tentación Sin recapacitar Iluminando mi corazón Estoy enamorándome Poco a poco más de ti Ya no sé lo que hacer, no me quiero hacer Buscando entre sueños, sueños perdidos Ya estoy enamorándome Como la primera vez Tengo bien que hablar y no quisiera estudiar La magia de un beso correspondido Por fin Dejé de confundir Mentira y realidad Vivir con solo sobrevivir Amor Ya no te puedes ir Ayúdame a olvidar Si estás enamorado de mí Estoy enamorándome Poco a poco más de ti Ya no sé lo que hacer, no me quiero perder Buscando entre sueños, sueños perdidos Estoy enamorándome Estoy enamorándome Como la primera vez Tengo miedo de hablar No quisiera estudiar La magia de un beso correspondido Estoy enamorándome Estoy enamorándome Como la primera vez Tengo miedo de hablar No quisiera estudiar La magia de un beso correspondido Estoy enamorándome No quisiera estudiar